¡Buenos a todos, vigoresicos! ¿Qué tal? ¿Qué acaban de ese día? Bueno, bienvenidos a otro nuevo programa de Culturismo al Día, el programa en el que te ponemos al día de toda la actualidad del Culturismo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, le das a la campana y te llega cada semana... Buena rima. ¡Joder! Empezamos bien. Y te llega una notificación siempre que llegue un nuevo vídeo, ya sea de Culturismo al Día o de otro contenido que se va por aquí por el canal. Y os recuerdo también que antes de empezar a ver el vídeo, si se os hace demasiado largo, podéis darle a la configuración y subir la velocidad del vídeo, ¿vale? La podéis poner incluso al doble de velocidad, ¿vale? Y luego también en la descripción del vídeo tenéis los tramos de según qué duración del vídeo y qué momento del vídeo vamos a hablar de ciertos temas en concreto, por si no queréis ver todo el vídeo y sólo veáis los temas que os interesan. ¡Vamos a empezar con la sección de noticias como siempre! Hay cositas que os hay que contar esta semana, sobre todo en muchas actualizaciones. Así que vamos al lío, como siempre decimos. Bueno, por aquí tenéis que si queréis ver esto más en profundidad de la noticia, en el canal de MecaCulturismo eFitnessTV de Robert Ospedales. Lo podéis ver con más detalle. Pero básicamente después del parón que tuvo Chris Bamstead, ¿vale? El campeón de la categoría Classic Physique, parece que de nuevo ha vuelto a reincorporarse a los entrenamientos y lógicamente está empezando suavecito, suavecito mami, porque si no, así de primera, de repente el cuerpo puede petar, ¿eh? Y es como que se ha vuelto a reincorporar a los entrenamientos en el gimnasio. Así que muy bien, muy buena noticia. Y ahora vamos a ver una cosita más de él. Y también tenemos a Regan Grimes, que luego os mostraré también algo de su entrenamiento para que veáis un poco más o menos su hertado actual ahora mismo en fase de volumen, ¿vale? Que ha tenido problemas en la rodilla y ha estado entrenando con problemas de rodilla, ¿vale? Que también Chris Bamstead ha empezado porque ha tenido cierta lesión con la que ha tenido que también modificar un poco la intensidad de los entrenos, que eso también es importante detallarlo. Y Regan Grimes, pues lo dicho, ha tenido problemas en las rodillas y está ahí, 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 que, bueno, lo va sobrellevando, no va mal la cosa, pero tiene esos problemas y limitaciones de rodilla que esperemos que no le supongan el artre para su preparación de cara a 2021, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, un vídeo del canal de YouTube de Chris Bamstead, pero simplemente lo que os quería enseñar era esto, ¿vale? En concreto, una noticia que es que se ha reventado el labio. No con ese soplete que estaba hirviendo ese lanzallamas para derretir el hielo, sino con... aquí su amiguito, ¿vale? Que parece que le ha hecho una faena y, bueno, le ha reventado el labio, así que le deseamos una pronta recuperación y que esto no le alartre su vuelta al gimnasio. Bueno, y aquí tenemos la mano de Cedric McMillan, ¿vale? Que estuvo clasificado para el Ministerio Olimpia 2021, pero como en un par de meses antes, más o menos, del campeonato, tuvo que dejar, o sea, tuvo que cesar su participación y anunciar que no iba a competir porque tuvo una lesión en el que se le deslocaron cuatro dedos, ¿vale? Aquí tenéis, pues, la faena que le han hecho, básicamente, la han puesto ahí dentro alfileres de metal, como estáis viendo, ¿vale? Y tiene, pues, bueno, la mano llena de puntos y aunque la recuperación va a ser un poco lenta, él dice que ya está empezando a preparar todo para empezar, valga la redundancia la preparación para competir en 2021. Así que esperemos que le vaya muy bien y veremos qué pasa. Y aquí tenemos, bueno, ¿cuántas veces digo aquí tenemos en los vídeos? En fin, yo qué coño, se da igual. A Flex Wheeler, ¿vale? Que ya sabéis que en su momento, si no, pues lo digo ahora, afamado culturista, uno de los mirtelolimpias sin corona, que se le dicen, ¿no? Uno de los, para mí, el culturista más completo, más artético, más simétrico, más artético de toda la historia, realmente, Flex Wheeler, que, bueno, por problemas de riñón y demás, tuvo, pues, unas series complicaciones que le hicieron que tuvieran que amputarle una pierna. Y, bueno, aquí está ya en un proceso de, o sea, en un momento de su proceso de recuperación mucho más avanzado. Ya se ha levantado de lo que es la silla de ruedas en la que estaba prácticamente ahí todo el día. Y parece que, bueno, que empieza a fortalecerse un poco y lo va llevándose a mucho mejor. Así que, nada, le deseamos lo mejor a Flex Wheeler por todos los momentos tan buenos que nos ha dado. Y hablando de eso, bueno, aquí tenemos también a Ronnie Coleman, que también, debido a cómo enfocó su preparación durante su auge como culturista, ¿vale? Ya sabéis que es el que más campeonatos en Mértero Olimpia junto a Lee Heini ha ganado 8 en Mértero Olimpia. Es el considerado el rey del culturismo, de la historia del culturismo. Y, bueno, la verdad es que tiene, ha sufrido yo no sé ya cuántas cirugías, ¿vale? En las piernas, en la cadera, no sé cuántos clavos tiene ya por ahí metidos. Pero, bueno, ahora también se ha sometido a un tratamiento con células madre y parece que está mejorando y que, bueno, esa calidad de vida que se le ha mermado, esperemos que poquito a poco pueda ir recuperándola un poco y que, yo qué sé, que pueda tirarse al parque a jugar con sus hijos. Pero, bueno, al final, estas son decisiones de cada uno. Él dice que no se arrepienta absolutamente de nada y que volvería a hacer todas las locuras que ha hecho a nivel de entrenamiento y someter a su estructura al estrés que la sometió en su día lo volvería a hacer una y otra vez aunque renaciera 100 veces, ¿vale? Así que, nada, le deseamos lo mejor. Y esto no sé si es exactamente una actualización de estado de Raymond Edmonds, ¿vale? Ya ha sido el penúltimo miértero limpia en la categoría Men's Physique y subcampeón de este año en 2020. No sé si es una actualización como tal pero sí que ha subido el T-Port, ¿vale? Con este vídeo en el que ha anunciado que ya va a competiciones, ¿vale? Y, en concreto, va a intentar reclamar su título en el Pittsburgh Pro, ¿vale? De este año. Así que le tenemos en unas semanitas para principios de mayo, ¿vale? Y finales de abril. 30 de abril y 1 de mayo, exactamente, en Pittsburgh, que va a, pues, a la clase... Bueno, ya está clasificado para el mérito limpio, pero ha decidido competir. Así que estaremos ahí pendientes y es muy probable que se lo lleve de cajón, vamos. Tenemos una noticia aquí que es que el señor... Este señorito tan joven que veis ahora, ahora es un poco más vejete, ¿vale? Es Jim Mannion, que es el presidente de la IF Pro League y de la NPC. Y, bueno, esta semana ha sido su cumpleaños, así que nada, le deseamos muchísimas felicidades y que siga viviendo muchos años más y llevando al culturismo a lo que lo ha llevado a día de hoy. Our Team Car no es su estado actual, ¿vale? Este es, pues, semanas previas al Chicago Pro, donde quedó segundo en la categoría 212 libras y esto es en pleno campeonato, ¿de acuerdo? Solo por detrás de Keon Pearson. Y, bueno, pues ahí le... tenemos, pues, la noticia de que va a debutar este año, digamos, en competiciones en el New York Pro, ¿de acuerdo? Va a ser el New York Pro el campeonato que ha elegido y la idea es... La cuestión de esta noticia es que no se sabe realmente si va a seguir en 212 libras o va a dar el salto a la categoría abierta. Lo acaba de anunciar, su fecha para competir, New York Pro, ya sabemos, dentro de 12 semanas y que luego hablaremos también de él en general y veremos en qué categoría finalmente acaba compitiendo. Cumpleaños también de Dave Palumbo, el afamado culturista, aunque se le conoce demasiado por la parte negativa del palumbuismo, que es lo que se conoce como el padre del palumbuismo por la distensión abdominal que presentó en su día y desde entonces todos saluden a ese bubblegut que se llama o al palumbuismo. Siempre que se ve una distensión abdominal los que ya están puestos en culturismo recuerdan a Palumbo, Dave Palumbo. Ese cumpleaños es uno de los mayores informadores ahora mismo a nivel internacional sobre el culturismo. Él se dedica ahora mismo a tener un programa y además en redes sociales lo mueve muchísimo y demás que es Rx Muscle, 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 como lo que se llama Rx Múrculo en inglés y bueno, es su cumpleaños le deseamos felicidades y por otra parte lamentablemente le han detectado un cáncer de tiroides justo en la fecha de su cumpleaños así que esperemos que vaya llevándolo bien y tendremos noticias en el futuro esperemos que poquito a poco vaya saliendo todo el tembrollo. Big Ramy que acaba de anunciar con el Team Enhanced es un nuevo patrocinador y bueno, ha firmado con esta nueva marca así que bueno, una noticia así express sin más para que lo tengáis en cuenta y empezamos ahora sí ya con lo gordo las actualizaciones del estado de atletas y de los próximos campeonatos sobre todo del Indy Pro y del sobretodísimo del New York Pro ¿vale? aquí tenemos Atleta Classic J.P.A. no sé exactamente no recuerdo ahora mismo su nombre me vais a matar lo siento mucho debutó en 2020 en un campeonato que si no recuerdo mal fue el Chicago Pro en la categoría Classic Physique debutó como profesional este es su estado actual ahora mismo en plena preparación así que bueno vamos a ir viendo porque la verdad que tiene una línea muy 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 bonita y preciosa la verdad me gusta muchísimo y en tarima se le ve bastante bien Brady King que también está ahora mismo en fase de volumen para la categoría Classic Physique no ha comentado todavía en qué campeonato va a competir si competir este año o no está en su fase de volumen así que ahí le tenemos Sean Clarida aquí tenéis al Mata Gigante que vais a flipar con él porque la intensidad no es negociable cuando quieres ser el mejor y construir un físico de la hostia y ser el campeón de hecho es el campeón actual de la categoría 212 libras Mirtro Olimpia para quien no lo sepa Sean Clarida es un un tapón porque es un tapón mide 1,58 pero está más fuerte que todo para la hostia está fortísimo aquí tenéis para que le dais mide 1,58 ojito 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 y aquí le tenéis con mancuernas de 168 libras que son unos 70 kilos por mancuerna que bueno él en tarima pesa 168 libras o sea es prácticamente estar levantando tu peso corporal prácticamente en cada mano tienes un tú y un tú y los estás levantando y a 8 repeticiones o sea muy 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 bien tío la verdad es que tiene una fuerza del comunal para lo enano que es tiene una fuerza increíble fijaos Teren Ruffin en Ruff Diesel más reconocido el runner up es decir el segundo clasificado subcampeón en este año en la categoría Classic Physique en el Mértero Olimpia en 2020 perdón siempre estoy con este año en la cabeza aquí los dos compartiéndonos haciendo entrenamiento que tuvieron con John Meadows y pues haciendo también una ronda de poses vale Sean Clarida 213 libras y Ruff Diesel Classic Physique que si ya es bajito Ruff Diesel pues imaginaos fijaos lo bajito que ya se ve al lado de Sean Clarida porque es que ya Ruff Diesel es Teren Ruffin en realidad se llama Ruff Diesel es el nombre artístico digamos en redes si ya es bajito que lo es que es bajito es rollo Roberto Carlos 1,68 una cosa así no sé o menos bueno da igual yo que sé que da igual que sean muy bajitos los dos y aquí han compartido un entrenamiento rutina de poses y ese es su estado actual de ambos Nathan Eppler que también está preparando su debut este año como pro en la categoría 212 libras si no recuerdo mal para el indie pro ahí le tenemos y tenemos más actualizaciones empezamos ya con los que van preparándose para el New York Pro aquí tenemos las patas de Nick Walker cuando estás con un buen pam en la pata después de un entrenamiento de pierna como tal o en mitad de un entrenamiento cuando tienes ese pam y no se ven los cortes cuando no se ven los cortes y no se aprecian los detalles es que tienes una congestión de la hostia Nick Walker su estado actual a 12 semanas se le ve brutalmente bien muy 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 bien de condición y aquí tenemos a más contendientes y mi favorito mi favorito hasta ahora aunque creo que Nick Walker en cuanto a piernas sobre todo de espaldas en el tren inferior en cuanto a cortes detalles y tamaño en sí ahí creo que le da cera a este hombre que es Jartin Rodríguez que lo ha dicho este año se está preparando para ganar nada de ser segundo ni tercero otra vez no 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 va a por el campeonato va a por el New York Pro y este es su estado actual a 12 semanas empieza lo bueno para Jartin Rodríguez ojito porque para mí ahora mismo es mi favorito más contendientes en el New York Pro Blessing Audibur aquí le tienes su estado actual se le ve muy bien de todo esto se le ve impresionante de verdad veremos la pierna a ver qué proporción nos presenta y esto no es una actualización como tal pero sí que es una publicación que hizo Culturismo y Roids os siento a seguirle si os gusta el contenido de Culturismo si os gusta pues por eso estaréis aquí así que os recomiendo que lo sigáis que ha hecho bueno su predicción su top 3 que sería para el New York Pro que sería Nick Walker primero Jartin Rodríguez en de segundo y Hassan Mortafa de tercero de acuerdo Hassan Mortafa que para mí este va a ser el top 3 simplemente que yo en función de cómo llegue Hassan y en función de cómo llegue Nick les tendría en segundo o terceros y hago mi apuesta por Jartin Rodríguez a día de hoy aunque habría que ver en tarima luego las mejoras si ha implementado realmente mejoras sobre todo en cuanto a detalles Jartin Rodríguez en la pierna el New York Pro es suyo y si no pues al igual se cuela Nick Walker y se lo puede llevar estaríamos pendientes pero va a pintar muy 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 bien el New York Pro más del New York Pro en este caso categoría Classic Physique aquí tenemos a Marco Ruth que le tenemos a 13 semanas aquí en esta actualización que nos ofrece las luces no son muy buenas además también es blanquito es muy blanco y no se ven tampoco mucho los detalles pero está en una muy buena condición le veremos en tarima porque promete Barguerra estar ahí dando caña vale Chukititi que lo acabo de conseguir descubrir hace poco es decir no conozco su nombre para aquí tener su usuario por si quieres echar un vertazo no me acuerdo ahora mismo de su nombre perdonadme son muchísimos atletas en su fase de volumen actual la verdad es que se ve muy bien se ve rocoso se le ve bastante denso la verdad aquí tenemos también a Kaibo Brunfin que lo acabo de descubrir también recientemente y no recuerdo su nombre también está en fase de volumen de acuerdo y la verdad es que así en buena condición pues presenta a un físico la verdad que bastante imponente así que bueno veremos y a ver qué tal aquí tenemos a nuestro Ángel Calderón para que no lo sepa debutó el año pasado bueno en 2019 en el Mírtelo Olimpia siendo décimo y este año ha sido séptimo exactamente y tiene una proyección de futuro brutal puede ser el campeón de la categoría puede conseguir lo que le salga del rabo y puede acabar siendo el mejor culturista de la historia y ahora mismo es el mejor culturista español el mejor culturista español de la historia por encima para mí incluso de Paco Bautista se sigue al ritmo que va de progreso de una proyección de futuro brutal y ya está consiguiendo los mayores logros que actualmente un culturista español está consiguiendo es el mejor ahora mismo a nivel nacional así que aquí le tenemos al bicho a nuestro bicho dándolo a todo en plena fase de de volumen así que a ver a ver qué nos trae Enrico Hoffman ¿vale? Indie Pro luego pasará por el New York Pro y acabará la temporada con el Cali Pro es decir el California Pro aquí le tenemos actualmente pues a unas 11 semanas más o menos que va a dar el salto de la categoría 212 libras a la categoría Open y veremos qué nos ofrece ya lleva varias semanitas ofreciéndonos actualizaciones así que a ver qué encontramos Chris Robinson ¿vale? también preparando su debut como pro está ahora mismo en unas 300 libras es una pasada fijaos fijaos la espalda fijaos en la proporción que tiene fijaos la simetría esa forma en reloj de arena ¿no? esa silueta en X la verdad que muy compacto o sea es como que está muy denso ¿no? o sea es como que lo que tiene tiene bien comprimido ahí en el sitio no sé y además muy simétrico me parece que puede hacer un muy buen papel ¿vale? bueno más atletas que están ahora mismo preparándose para esta temporada ¿de acuerdo? aquí en este caso nuestro señor Subicisocotelo porque este sí que se llama así Subicisocotelo Subicisobus bueno Sibusico Ote bueno ahí lo veis ya está mientras vais viendo también la actualización del estado ¿vale? este es su estado actual ¿vale? no ha dicho exactamente todavía si va a presentarse a algún campeonato pero nos ha dejado pues una rutina de cosas su estado actual en fase de volumen y la verdad es que se le ve brutal o sea tiene una cantidad de carne increíble es una espalda súper masiva muy llena de detalles que ahora prácticamente no se ven porque lógicamente está en fase de volumen pero no sé se le ve muy 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 potente muy talla fijaos que brazos tiene unos bazocas ahí impresionantes así que bueno estamos pendientes y a ver que nos ofrece si tenemos novedades Samsung Dauda tuvo un poco de mala suerte el año pasado porque con el tema del COVID y bicho blablabla ya te dividimos los censones el COVID y tal pues tuvo bastantes problemas fue con todo al Monster Theme Pro que es el Corea Pro para que lo que más o menos así también conozca un poco de estos campeonatos Monster Theme Pro o Corea Pro como lo quieras llamar iba con todo pero Lee Seung-Chu le quitó el título y acabó clasificando para el Inverter Olympia y lo sigue intentando también fue al NPC European Pro de Alicante aquí en España pero no pudo conseguir tampoco posiciones como para acabar logrando su clasificación para el Inverter Olympia este es su estado actual ya os digo tuvo muchísima mala suerte en Corea lo pasó fatal porque tuvo confinado dos semanas antes de poder competir en su habitación del hotel con lo cual la preparación se le fue un poco a la mierda y tampoco pudo dar el todo por el todo llegó además con muchísima retención de líquidos ayudando muchísimo en el escenario pero bueno esperamos que este año porque es una atleta que tiene una estética brutalísima sin dejar que que el tamaño se vaya de lado y yo le veo ahí en el Inverter Olympia compitiendo fuerte así que veremos si este año tiene algo más de suerte en los campeonatos y no tiene por toda esa mala suerte que le llevó a no poder conseguir la condición óptima para poder clasificar al Inverter Olympia ganando algún campeonato o sumando los puntos necesarios para ello veremos Samson Dauda muy brutal aquí tenemos a Fabián Larrabia nuestro dominicano favorito preparando su debut también para la categoría de Berta fijar que patas esto es un poco lo que os decía antes cuando no hay cortes y tienes las piernas así de bombeadas es que te has pegado un entreno de la Hortia tienes una congestión brutal ahí le vemos en su condición actual después de un entrenamiento exactamente de piernas que la vais a ver ahora porque además Fabián es de los que entrenan muy duro muy duro creedme lo vais a ver ya os lo he enseñado varias veces un flotito es lo que tiene comer después de entrenar y grabar el vídeo después de entrenar y comer pues eso cosas que pasan y ya está no pasa nada estamos aquí en familia pero bueno aquí tenemos a Fabián y le tenemos aquí haciendo para que veáis zancadas exactamente pues 20, 40, 60 60 son 140 kilos en total haciendo zancadas con 140 kilitos así como el que no quiera la cosa está muy fuerte el Fabián el Fabián está muy fuerte y aquí le vemos que entrena bastante duro una prensa con yo que sé cuántos kilos tienes aquí 20, 40, 60 80, 100 120 140 160 bueno 160 80 200 220 240 contad conmigo 260 200 80 280 son casi 300 son casi 300 casi 300 son 500 y pico kilos es una locura tío es una locura hostias está muy fuerte el Fabián aquí da cortociadillo se está preparando a muerte y aquí tenemos a nuestro Madelman también nuestro atleta clásico que no pudo competir en Mirtel Olimpia por temas de visado y demás y este año le esperamos dando guerra que esperamos muchísimo de él y tiene que dar en la categoría clásico un surto a más de uno así que le deseamos lo mejor lo mejor en esta próxima preparación bueno aquí tenemos a Dan Cristian que también le está preparando en fase de volumen Patrick Tour que la verdad es que se le ve muy buena condición bastante buena condición para estar en fase de volumen así que yo creo que pronto va a pegar la campana en cuanto a anuncios de campeonatos de fechas de campeonatos Ole Kripji que después de una fase de regulación de recuperación por competición aquí está de nuevo en manos a la obra su actualización del estado actual en plena fase de volumen y fijaos el puntazo que lleva le lleva Frank Spinn nuestro preparador español más laureado actualmente y casi de la historia ya prácticamente con todos los olimpias que ha creado aquí le tenemos y yo pienso que es una persona que puede dar muchísimo en la categoría de 212 libras y también es uno de los aspirantes a ser campeón vale o sea que ojito con él bueno Mutant Main preparándose de MUT para la categoría de 212 libras también en el Indie Pro dentro de poquito veis que la categoría de 212 libras para el Indie Pro hay trayita hay trayita ojito porque este hombre tiene todas las de artar ahí mínimo en un top 5 por lo que estoy viendo vale ya no solo la condición sino la simetría sino que es que es el tamaño lo tiene absolutamente todo realmente fijas además para artar a las semanas que está los cortes aquí en lo que es la diferenciación entre el cuadro y los isquios vale que eso es muy buena señal tiene detalle en la espalda en la sección media la verdad que preciosa preciosa super simétrica y en general muy buena conjunción o sea muy buena proporción y muy buen detalle no sé creo que puede hacer muchísimo daño ya la veremos bueno aquí tenemos a Regan Grimes vale él está de ir puerto a dar un salto vale en su físico y sí que la estética la tiene sí que la condición la puede obtener pero le falta tamaño y eso es lo que hemos visto realmente en el tema Heterolimpia y aquí le tenemos lógicamente por la condición actual su porcentaje de grasa actual estamos viendo pues que se ha tomado bastante en serio la fase de volumen y que está en su apogeo ahora mismo a nivel de crecimiento aquí le tenemos mostrándonos un entrenamiento de espalda donde más o menos se puede intuir la condición y el tamaño que está empezando a coger así que veremos si Regan Grimes alcanza lo que tiene que alcanzar para ser uno de los tops ahí en el mírterolimpia Sean Smith vale os traigo dos actualizaciones esta de espaldas vale el año pasado tuvo problemas en las puertas a punto en el Chicago Pro por ejemplo donde yo le tenía pues para hacer un top 5 pero por la condición al final no sé qué pasaría si a nivel del 3 se tuvo algún problema algo le falló en la puerta a punto no sé qué es lo que pasó exactamente pero no consiguió la condición adecuada y aquí bueno le lleva Patrick Tour también desde este año y aquí le estamos haciendo la pose de la Mantis tiene un tamaño del comunal y si pela bien pues puede hacer muchísimo daño en cualquier campeonato si pela bien me refiero si condiciona bien esto no nos ha quedado claro si es una actualización ahora mismo de Big Ramy pero lo ha publicado recientemente y ha dicho que este es el punto a batir vale si es el punto actual la verdad es que muy 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 top así que bueno en cualquier caso ha anunciado que está dispuesto a hacer lo que haya que hacer vale para seguir siendo mirter olimpia y bueno viertas así las fotos y viertas lo que hemos visto este año si de verdad mejora sigue implementando mejoras y encima mejora la condición en tarima va a ser imbatible va a ser imbatible bueno hablando de gente fuerte que entrena fuerte Javi Chopin yo no sé ya que muestraos de Javi Chopin haciendo zancadas con 180 kilos sentadier con 300 y aquí tenemos haciendo remo con 180 kilos así como el que no quiere la cosa es una locura lo de Javi Chopin de verdad es una locura es una locura Rafa Brandao que nos muestra su condición actual después de haber empezado su preparación después de la recuperación que tuvo que hacer por el tema del cobicho que también le pilló y le impidió competir en el inversión limpia nos muestra poquito pero así le tenemos uno de los culturistas más estéticos que tenemos a día de hoy está animal está de long go aquí le tenemos mostrándonos en un entrenamiento más o menos algo de su condición actual en plena fase de volumen se está poniendo enorme así que a ver está de long go y aquí tenemos a Tommy Clark vale de la categoría men's physique a 6 semanas y media no sé exactamente de qué campeonato todavía creo que no lo ha dicho exactamente simplemente ha dicho pues a a las semanas que está de competir y la verdad es que el punto es muy bueno y es un atleta que para cualquier campeonato profesional puede conseguir la victoria en cualquier momento vale si va con un punto adecuado tiene toda todo para ganar realmente es un atleta muy completo fijaos así que bueno veremos a Tommy Clark si prontito nos muestra y nos anuncia qué campeonato se va a presentar aquí tenemos a Diego Classic vale que ya ha terminado su fase de recuperación su fase de regulación está en unos 85 kilos magnífico posador ya os he enseñado algún que otro vídeo suyo este es su estado actual vale posando como un cir no os he enseñado alguno que otro vídeo y este es su estado actual vale con 85 kilos finalizando su fase de regulación así que va a empezar seguramente o fase de volumen o ya directamente preparación para competir estaremos pendientes Jeremy Podbean de la categoría Men's Physic vale top 5 también este año en Mertor Olimpia si no recuerdo mal fue el quinto o cuarto no recuerdo exactamente bueno aquí le tenemos su estado actual y Charles Griffin que hacía muchísimo que no nos enseñaba tampoco nada suyo y aquí le tenemos ahora mismo en 265 libras y pico vale Charles Griffin que veremos si este año pues consigue buenas puntuaciones y buenos puntajes en campeonatos y nos anuncia prontito en que campeonato se piensa competir Brion Ansley vale de la categoría Classic Physique en plena fase de volumen ya empieza a recordarnos ya realmente al Brion Ansley que realmente en fase de volumen se pone un poco más tocinete vale ahora ya si la condición se le nota pero bueno aquí le tenemos en plena fase de volumen no hay que dejar de posar nunca realmente aunque no te veas en la condición más óptima pero vamos que más de uno firmaría tener ese punto con esa masa muscular en fase de volumen vale como lo tiene ahora mismo Brion Ansley aquí le tenemos otro cisne de hecho se apoda The Black Swan es decir el cisne negro y lo tenemos ahí dándolo todo posando Alfred Chiriak también de la categoría de 212 libras vale preparando bueno en plena fase de volumen Josué Plascencia de las manos de la mano de Frank Erpin que también lo ha amparado en este año vale a nivel de preparación y lo tenemos en 135 kilos en fase de volumen African Spartagreen también preparando su debut vale para la categoría Classic ya va pillando un poquito más de punto hace unas semanas no sé si recordáis en los otros programas le veíamos un poco más tapadete iniciando su preparación se le empieza a ver bien la cintura afinándosele cada vez más la sección media cada vez más despejada se le ve muy bien y sin perder absolutamente nada de carne aquí tenemos a Arte Señorito también preparando su debut para Classic Physique y aquí tenemos a Hunter Labrada vale uno de los Mirtel Olimpia de los competidores del Mirtel Olimpia que nos muestra más o menos como bueno más o menos nos lo enseña con pelos y señales bueno pelos no tiene muchos esta utilización en este caso de la pierna vale para que veamos su condición en su tamaño actual dice que va a competir pero todavía no ha dicho exactamente en qué campeonato va a competir él lo sabrá para nosotros es todavía un enigma pero bueno veremos y ahí le tenemos la verdad que es brutal es brutal Hunter tío tenemos más tenemos más a nuestro Charlie Rodríguez vale nuestro mexicano dándolo absolutamente todo en 60 días hack que es una puta pasada vale este tío un tramo también muy fuerte vale y tiene un vigor y tiene una impronta y tiene un amor y una pasión que demuestra día a día en su estilo de vida como culturista que es digno de elogiar es una pasada el progreso y toda la historia de Charlie Rodríguez es un ejemplo y una pura motivación aquí le tenemos veremos si pronto nos anuncia un nuevo campeonato Keon Pearson para mí el futuro del culturismo vale no por nada le apodan The Prodigy vale pegó el salto de la categoría Classic a la categoría 212 libras y aquí le tenemos dándolo todo bueno ahora mismo hasta que no se ve el final del vídeo no se ve realmente la verdadera intensidad que aplica vale pero aquí le tenemos entrenando y aquí nos muestra su condición actual vale con buenas luces y tal como él dice sí pero y en plena fase de volumen pero así que la condición ya os digo que más de uno firmamos estar en esa condición y con ese tamaño y manteniendo esas proporciones esa artética y esa línea tan bonita en fase de volumen es una pasada parece que están metiendo bastante carne y este año le espero dando mucha guerra le lleva a Dorian Hamilton y solo podemos esperar lo mejor de ambos aquí tenemos a IFBB Pro Lenny vale también de la categoría 212 libras en su estado actual no ha anunciado todavía campeonatos Lucas Coelho el brasileño también para la categoría 212 libras en plena fase de volumen en muy buena condición también Steve Lourius vale que no tengo muy claro que realmente este sea su estado actual pero lo ha publicado recientemente y yo supongo que sí vale también está alertando ahora fase de volumen con el Olympia tan lejos todavía a nivel de preparación y demás creo que sí que es su estado actual y esto es lo que nos muestra veremos porque esperamos le esperamos dándole mucha guerra en el Olympia este año lógicamente antes pues tiene que clasificar así que veremos si nos anuncia pronto campeonato y para cuándo morteza más saqué vale así le llamo yo este es su perfil 120 kilos en una condición muy buena en principio lo está preparando Frank Erpin para la categoría 212 libras pero por lo que se está viendo al igual se plantean dar el salto a la categoría abierta porque este tío mete mucha carne y además fijaos en qué condición y creo que va de una sorpresa cuando haga su reducción de nuevo en tarima porque para mí ha sido un descubrimiento brutal aquí tenemos a André Ferguson de la categoría Men's Physique que es uno de los que en cualquier momento puede ser el campeón de la categoría Merter Olimpia ya bueno de hecho es el atleta Men's Physique que más campeonatos pro ha ganado y ha ganado de varias veces el Arnold Classic más que nadie realmente con lo cual siempre es una amenaza y aquí le tenemos en su estado actual que todavía no ha planteado cuando va a competir pero es una condición muy buena la que tiene para estar en fase de volumen fuera de temporada y bueno veremos si prontito nos muestra nos anuncia cuando va a competir Deontree Campbell que no me queda claro si esto es su estado actual pero hay indicios de que parece que sí entonces lo ha publicado recientemente aquí Robert en este caso nos ha hecho también una descripción un poquito de la situación y seguida Robert en los pedales pero por cierto también si quieres ver más contenido sobre el culturismo que ya os lo dije antes y en todos los programas pero bueno lo devuelvo a decir que nunca está de más y pues esta parece su condición actual Deontree Campbell que tiene un potencial para ser campeón a medio plazo porque además es súper joven y veremos veremos qué nos presenta Alex Cambronero también cuarto este año en la categoría Classic Physique en el Mierta Olimpia y dale con este año 2020 ya me entendés a lo que me refiero como ha sido tan reciente su estado actual vale que la verdad es que está muy bien para estar fuera de temporada y es uno de los atletas que realmente en cualquier momento puede pegar un campanazo y puede colarse muy muy arriba hombre ahora mismo lógicamente con Bamstead ahí que parece que tiene una hegemonía es muy difícil quitarle el campeonato a no ser que sean pues eso un 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 pero no subvertimos a Cambronero porque ya ha sido campeón por ejemplo de Arnold Classic de muchos campeonatos a nivel profesional como el Pitbull Pro es una victoria en 2018 que fue apabullante fue brutal o en 2019 no recuerdo ahora mismo exactamente y es siempre muy peligroso y en Arnold Classic presentó una condición de locos con un look precioso un look así como de de superhéroe como de plártico como de figurita de plártico ¿no? a lo Action Man y es muy peligroso así que esa es su suerte actual Quinton Herrilla que le tenemos ahora mismo también entrenado por Dorian Hamilton le lleva su preparación en plena fase de volumen también es un atleta muy pesado 300 libras porque también es súper alto ¿vale? más atletas subís su cotelo que hace poco también le vimos en vídeo ¿vale? en este mismo en este mismo antes ¿vale? que no en este mismo vídeo antes que tenemos aquí también tenemos a Derek Lonsford ¿vale? que nos muestra más o menos sobre el estado actual aunque con camiseta y tal en medio de un entrenamiento con un buen pub una de las categorías o sea una de las amenazas de la categoría 212 libras muy potente Víctor Martínez que nos muestra su actualización que aunque digo no está activo ahora a nivel de competición pero el hombre la verdad es que se mantiene no sé si tiene ya cerca de 50 tacos así casi 40 y pico muy buena condición física no se puede decir que no ya nos gustaría más de uno y nos muestra su condición actual Brian Jones como veis esto está cargadito hoy de contenido de actualizaciones de estado básicamente nos muestra su estado actual y nos dice que está planeando competir en el Arnold Classic y en el Tampa Pro el año pasado ganó el Chicago Pro y la idea es competir en estos campeonatos y con alguno de ellos pues conseguir o bien los puntos suficientes o directamente ganando conseguir la clasificación directa para el Mértero Olimpia Arnold Classic y Tampa Pro Brian Jones ojito quinto o este año en el Mértero Olimpia no digo nada Luke de Hulk aquí nos muestra también ahora mismo su estado actual en unas 250 libras en plena fase de volumen tengo muchas ganas de verle en tarima porque es uno de esos atletas que creo que luego realmente cuando vuelva a tarima vamos a llevarnos una grandísima sorpresa ya le veremos y empezamos a mostrar un poquito lo que es el contenido ya para ir cerrando el programa del Dubai Muscle Show ¿vale? los resultados hay muy poco contenido que haya podido encontrar en total pero bueno este hombre que estáis viendo aquí es el ganador ¿vale? absoluto le tenemos pues esto si no recuerdo más son unos días antes del campeonato como tal haciendo unas poses y aquí le tenemos en pleno campeonato una auténtica y locura y una puta pasada si señor es de locos es auténticamente de locos sensacional sensacional el estado la forma física presentada en competición fijaos aquí que hay más bueno esto es del día previo directamente desde el campeonato en su casa o donde pueda en el hotel donde estuviera y demás y esto es aún en pleno campeonato fijaos que locura de espaldas impresionante a ver si os puedo mostrar también la expansión dorsal que aquí fijaos la cantidad de carne la amplitud fijaos los isquios todos rajados y cortados las estriaciones en el glúteo es una puta pasada una condición de locos fijaos 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 de verdad yo flipo 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 con esta gente porque es que es absolutamente de locos de locos el segundo clasificado aquí lo tenemos creo que esto si no recuerdo mal es bueno lleva Chris Aceto por cierto el día de la competición o el día antes del show hay en su hotel y demás mostrándonos su condición y aquí tenemos al ganador de la categoría classic en este caso vale bueno en la categoría en la categoría en la en la clase de 85 kilos vale o la categoría de 85 kilos hasta 85 kilos y en el overall es decir en el absoluto fue segundo es el más estético de los clásicos que he encontrado y fijaos porque es una auténtica locura el side triceps esta pose le queda brutal es una puta pasada y bueno os voy a mostrar unas curiosidades vale que son poquitas hoy pero aquí tenemos a este hombre que pesando 150 libras y sin piernas aquí está levantando casi 500 libras es increíble este es un ejemplo de que no sé de superación de de cortancia de esfuerzo de de hacernos ver que todo es posible en esta vida si realmente uno se lo trabaja es increíble es increíble es que aquí tenemos otro levantamiento de otro hombre también sin piernas levantando 500 libras que más o menos es ¿cuántos son? 230 kilos o una cosa es una locura es una locura no tiene piernas no tiene piernas fijaos fijaos es increíble es increíble no me digáis que no es una pasada de locos bueno y ya para acabar ronditas pres de amateurs no me entretengo mucho con ellos solo con los dos últimos y el primero porque es español es nuestro Fede con Frank Erpin ahí le tenemos preparando sus campeonatos le damos la mayor de las suertes atletas amateurs preparando sus campeonatos para esta primera o segunda temporada de 2021 ¿vale? buscando ese carnet pro no voy a detenerme mucho si queréis ver fotos más concretas pues os paráis y os pones a a indagar un poquito ¿vale? y veis sus perfiles pero yo más o menos os enseño pues lo que hay ¿de acuerdo? de los atletas hay algunos que directamente no han presentado fechas todavía de competición que simplemente están en fase de volumen pero la mayoría están ya preparando sus campeonatos y algunos pues muy recientes para empezar a competir ya básicamente tenemos aquí ronditas express lo dicho no voy a detenerme mucho de ellos este es una pasada os lo quiero enseñar también de frente si o si que tiene todo para conseguir el carnet profesional tenemos a muchos más atletas ronditas express ronditas rápidas lo dicho no me detengo mucho que si no este programa se nos alarga la hortia este sí este sí os lo tengo que enseñar porque sé que no lo vais a ver vosotros aparte así que os lo enseño aquí que sea de forma express aquí tenemos también es el súper joven y ya estamos terminando esta rondita aquí tenemos a uno que está a dos semanas y aquí tenemos los tops vale sí que tengo que enseñar los flan flan barrios vale para el nacional los nacionales de argentina en siete semanas fijaos la condición le lleva patrick tour os lo he dicho ya vamos no sé cuántos programas hablando de él y que pienso que este es el año en que va a conseguir el carnet profesional vosotros pensáis que lo va a conseguir dejadme en los comentarios yo pienso que este es su año es un atleta con una grandísima proyección de futuro y le veo como uno de los grandes en el mírter olimpia ahí le tenemos dando caña y nada más gente hasta aquí llega el programa de hoy espero que os haya gustado que os haya molado cualquier cosita pues ya sabéis me lo dejáis en los comentarios tenemos un poquito de feedback like si te ha gustado y si no pues hazlo que si no me ayuda un me gusta y le das a la manita para arriba y a la cojones que no pasa nada que no cuesta nada vale a mí me ayuda un montón y me motiva a seguir subiendo contenido muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre a tope hostia vamos a ver